Mambo Yo Yo Mambo Yo 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 Mambo Yo Yo Mambo Yo Yo Soy la esencia de la rumba, soy el centro del sabor Yo soy Mambo, yo soy niño, soy el legua Yo mismo soy el terror ¡Ciaca! ¡En M, en M, en fin, Jenny, Cancobio, 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 baroní, asomalió todo así ¡Vamos! Música Música Pájaro lindo, zum zum zum, pájaro lindo, zum zum Pájaro lindo de la madrugada Som, 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 bájaro Qué lindo viene su sondel, cantando su mambo yo yo, su palo monte mamá Amalia, 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 escúchame mambo Oye, mambo yo 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 Mambo, 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 tumbo yo yo wey Oye, mambo yo yo 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 Oye, mambo yo yo